Bueno, hemos decidido y dijimos con la producción, che, ¿por qué no hablamos con gente que sepa de plantas, que nos ayude, que nos diga en este tiempo de cuarentena cómo hacer para cuidar nuestras plantas? Por eso es que hemos llamado a estos buenos amigos que nos van a acompañar, Gaby y Víctor, ellos están en la capital federal. Plantas Somos se llama su empresa, pero han tenido tan buena disposición de hablar con Córdoba, y de enseñarnos algunas cuestiones. Bueno, están los dos, tengo entendido. Gaby y Víctor, los estamos viendo. Ahí están. Bueno, hola, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo están? Desde Córdoba los saludamos. Hola, bien. Hola. Felicitaciones por este bienes. Ah, pero muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, qué lindo este ambiente en donde ustedes están, lleno de plantas. Muy bonito. Todas las plantas. Es nuestro living. Toda esta planta que ustedes tienen allí, ¿son plantas de interiores o es que ahora armaron el set para la tele? No, no, no. Nosotros convivimos con estas plantas a diario. Te cuento un poquito más o menos el concepto. Es el concepto de jungla urbana. Se puso de moda hace unos años con Instagram. y de alguna manera la actualidad te lleva a vivir en grandes ciudades donde las construcciones no tienen los espacios que antiguamente tenían nuestras abuelas, donde tenían sus jardines, sus quintas, y pasaban su tiempo haciendo jardinería. Bueno, como te decía, hace un par de años esta modalidad se usó de moda, por así decirlo, y bueno, y se descubrió que además de que podés ambientar el ambiente, es antiestrés, es muy beneficioso para la salud, purifica el aire, y bueno, es lo que me dice el ruedo nuestro. Claro. Bueno, ¿qué plantas son las que ustedes recomiendan para aquellas personas que creen no tener lo que se llama mano verde? ¿Viste? Hemos escuchado a nuestras abuelas que dicen, ¿tiene una mano para las plantas? Le habla a las plantas. Esa frase, ¿no? Tiene una mano para las plantas. Es la mano verde. Y es cierto, hay gente que lo que plante, prende bien y saben dónde ponerle la cantidad de luz y demás. Y otras, entre las que me incluyo, que nada, nada. Así que ayúdame, decime, ¿cómo hago para no tener mano verde? Primero hay que perder el miedo, siempre se puede. Y siempre nosotros tenemos una planta recomendada para eso, que es todas las familias de las Sansevilias. Las Sansevilias son, no sé si escucharon hablar ustedes de la lengua de suegra, Ajá, sí, sí. Llegan a ver acá al lado mío también. O espada de San Jorge. Sí. Pero básicamente, más que una planta, es fundamental conocer algunos factores que te van a permitir ser mano verde. Creo que nuestras abuelas lo hacían de manera intuitiva, pero en la actualidad, con algunos tips, todos podemos ser hermanos verdes. En principio, lo fundamental es elegir una familia de plantas, por ejemplo, los filodendros, que serían la costilla de Adán, este que juega por acá. Sí. Ese de acá de lejos lo veo, parece como un potus ese que veo de acá de lejos. Ese es... Claro, es muy similar a un potus, pero se llama cordatum, y es de la familia de los filodendros. Ajá. O sea, que haya una familia de plantas no significa que sean todas iguales. Claro. Lo bueno es eso, que vos podés tener muchas plantas distintas, con hojas distintas, que pertenezcan a la misma familia, pero sus características son similares. Entonces, vas a aprender que el riego es el mismo, que el sustrato es el mismo. El sustrato, cuando hablamos del sustrato, es la composición de la tierra, y las formas de cuidado son similares. Claro. Con lo cual, a vos se te va a facilitar el trabajo, porque si comenzás armando una jungla con cactus, suculenta, filodendro, filodendro, sanseverias, todas son plantitas con características y sustrato distinto, lo más probable es que se te empiecen a morir, porque a algunas las vas a regar más, a otras las vas a regar menos, a otras les vas a aportar mucha luz o menos luz. Entonces, lo que nosotros aconsejamos, en principio, es que elijan una familia de plantas que se interioricen en esa familia y, en función a eso, seguir aportándole a esta jungla a medida que vas aprendiendo y que vas entrando en práctica. Y que tenga un buen asesoramiento, porque siempre el problema está, por ejemplo, en o la riego de más o la riego de menos, o tiene más agua de la que tiene que tener, o menos agua de la que tiene que tener. Ese es el tema, ¿no? Exacto. Además, hay un factor que tiene que ver con la ansiedad del ser humano. Entonces, cuando empezamos a ver la plantita que decae, la corremos de lugar, la ponemos más a la luz, menos a la luz, le ponemos agua todos los días, le sacamos el agua. Bueno, fundamental es, siempre es mejor regar poco que regar mucho. Es preferible un buen riego, esperar que el sustrato seque y volver a regar. Porque si regamos de más, se pudre la raíz y ya no hay vuelta atrás. Después, por ejemplo, otro tip fundamental es identificar plantitas selváticas. No hay plantas de interior, sino hay plantas para interior que se adaptan muy bien en interiores. Las plantitas selváticas viven a la sombra, necesitan un sustrato húmedo, con lo cual hace que para nosotros sea fácil, porque si no estamos acostumbrados a trabajar con plantas, las regamos bastante seguido y no les va a pasar nada. Dame un ejemplo. Dame un ejemplo de una selvática. Los ejércitos, este cornátum que vos ves acá, que te parece un potus, por ejemplo, la alocacia que tenemos de este lado. Tratamos de no movernos mucho del sector porque tenemos miedo que se pierda la conexión. Está bien, está bien. Si estamos viendo, todo perfecto. ¿El palo de agua también iría dentro de esto? El palo de agua también iría dentro de las plantas selváticas. Muy bien. Siempre lo que decimos plantas selváticas son plantas que viven bien en el interior por lo general, con esta calidad de luz que tenemos acá. Nunca con rayos del sol, porque el rayo del sol las quema. Son todas plantas que en su ambiente natural viven por debajo de otros árboles. Entonces, cuando uno se pone a pensar cómo cuida esa planta hay que pensar cómo vive la naturaleza real. Y eso nos va a ayudar muchísimo a poder tenerla en sus mejores condiciones. Gaby Víctor, un placer hablar con ustedes. Los hemos entretenido también a ustedes en esta mañana, que están preparando todas esas cosas. Muchas gracias. Y los vamos a volver a llamar desde Cuba. Dale. No, por favor, a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a los dos. Gracias. Gracias.